El barrio, sonido internacional gitano Del barrio y para el barrio, sonido internacional gitano Nos ves dejando 13 aniversarios señores Muchas gracias a la participación de sonido quiz El villano de sabor La participación directamente en templaterbia señores Como caballero templario La participación de grandes amigos de sonido ultra king La participación de sonido en la sombra USA Ahora os pido, me desfuerzo No puedo levantar mis carnalitos Tengo en las caídas amadas La participación sonido vanidoso De la ira y la codicia Sonido super vato Lo que me des, si no ganarme Sonido fantasy Lo 21 Era de revolución La participación de mi compadre Hoy Frecuencia colombiana Mesías en la música sonidera Buenas noches Este es el nuevo concepto Este es el ritmo que distingue Mix Andrés Pérez Sonido internacional gitano Este es su nombre Esta es la imagen que ha llevado su nivel máximo de evolución Nombre que ha puesto muy en alto su pueblo natal San Juan de Anguismanalco Atlisco Puebla Sí señor Atlisco de las Flores Gracias al cuerpo técnico Por proyectar lo mejor en cada evento Los internacionales del barrio Dice el caballo La cámara chambera ¡Ay mamachita! Producción 2021 señores Circo Sport Lodge Avisamos a la cámara chambera Mi compadre Tony Martínez La cámara chambera Señor Se lo vamos a mi chamaco Tony Os ruego en este momento Me des la autoridad Para presentar El arte digital A toda esta gente solidera Andrés Pérez Un guerrero Un caballero Un amigo que no se olvida De su gente Mix Andrés Pérez El internacional gitano ¡Buenas noches! Bienvenido sea Iniciamos labores señores Esperemos que todos se vierdan a lo máximo En esta manera iniciamos señores Y a este tema se lo vamos a dedicar A toda mi gente Que tiene un angelito en el cielo Que es todo un éxito En la ciudad de Nueva York De parte del sonido internacional gitano Tema dedicado para toda mi gente Que tiene un angelito en el cielo Que se lo está cuidando Desde allá arriba señores Así como sonido internacional gitano Señor ¡Iniciamos labores! ¡Buenas noches! Este tema se va hasta el cielo señores Para Gregorio Pérez Hilario Pérez Hasta el cielo señores ¡Ay, ay, ay, dolor! ¡Buenas noches! ¡Venga el número! ¡Venga el sentimiento! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡A Cumbia! ¡Venga el sentimiento! ¡Ay, ay, ay! Y este es el estilo y el sabor Internacional gitano Ahí está para la cámara chambera Tony Martínez Tony Martínez Más conocido como el flaco de oro Grábale, bonito canal Esto se va hasta el YouTube Sico Sport Tema dedicado para Gregorio Pérez Hilario Pérez Hasta el cielo, jefecitos ¡Ritmo! Tema se ha dedicado también Para la abuelita Lupita Hernández Que tiene su angelito Que tiene su angelito Sí, señor Una cumbia con sentimiento Y sabor A veces vamos a la chica sonidera Y a nuestro compañero Gregorio Rosario A veces vamos a mi chamaco El famoso Terco MC Viene una sorpresa De parte internacional gitano, señores Mi chamaco Sonido super vato Ahí estamos Ahí estamos a producciones Lupita Hernández Producciones Méndez Sonido pasión latino Mi compadre sonido muy vidoso Oye, ¿qué ritmo? Ahí está para la mera mera La cámara chambera Grabando en Nueva York El que sí chambea, señores Tony Martínez Ritmo Escúchala Porque desde el cielo Siempre cuidaré de ti, mi amor Y aunque ya no esté contigo Vivirás en mi corazón Tema dedicado para Lupita Hernández De parte De toda la anestesia Pérez Que tienen sus angelitos en el cielo Sí, señor Sonido Internacional gitano Ahí está para mi chamaco Sonido validoso Unidad del chino Como siempre apoyando Sonido Internacional gitano El conquistador de Brooklyn, Nueva York Sí, señor Sonido Internacional gitano El conquistador de Nueva York Ahí está para mi chamaco Chapito Méndez Hasta el cielo, carnal Ritmo Escucha qué sentimiento El paso quinsana Escucha qué sentimiento Ahí estamos Vamos a dar las enseñanzas De lecto, señor Ahí está para la chica Sonidera El compadre Sonido Matius Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Pues baila cumbia Presidencia de participación Sonido Internacional gitano Brooklyn, Nueva York Porque nosotros somos Del barrio Y para el barrio Sonido Internacional gitano Sí, señor Sentimiento Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay, mamachita Bueno, señores Continuamos rapidamente Un pequeño espacio musical Bienvenido a White Night Music Sonido Internacional gitano